La idea es recordar lo que fue el viernes, este encuentro, este no picnic del cual nosotros nos reíamos mucho cuando recibimos el mail que se realizó en esta parrilla camino a la ciudad de Villa Elisa, donde todos quienes integramos la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura pudimos vernos las caras, que es una cosa más que interesante, ¿no? Sí, primero contarle a los amigos que la Secretaría está dispersa por la provincia y con el sistema de radio nomás ya tenemos gente en tres localidades y también hay gente en el sistema de proyectos en Paraná, de difusión de carreras en Paraná, la parte cultural como teatro, coro en Paraná, en Concordia hay otro coro, aquí hay otro coro y los administrativos hacen que seamos un grupo muy grande de gente que casi nunca en el año nos podemos ver y juntar, hablamos mucho por teléfono, mucha videoconferencia pero una vez al año, bueno, la idea es reunirnos y esto fue lo que por segunda vez hicimos el viernes ¿Qué es lo que más podemos rescatar de lo que fue esa reunión, ese encuentro? Yo no sé, no es muy científico esto que voy a decir, pero creo que primero la gente necesita relatar su experiencia a lo largo de un año sobre todo cuando no trabaja rodeado de todos los compañeros, algunos tienen que lidiar con el trabajar solos en alguna de las sedes por lo tanto, lo de reunirse, socializar y relatar lo que se ha hecho, porque en verdad con la comunicación trabajamos en conjunto ellos con nosotros, con el periódico, pero el trabajo manual en cada lugar ocurre únicamente en quien lo realiza por lo tanto, la experiencia de relatar lo que nos pasa es aliviadora esto es como la confesión, cada cual con todo lo suyo en las distintas áreas también es bueno decirlo, la Secretaría es muy amplia en esto hay muchas áreas y subáreas es decir, la Secretaría administra un montón de dispositivos que están diseñados en la última gestión, algunos de ellos ya venían de antes como el programa de televisión o el mismo sistema administra estos dispositivos que hacen que el trabajo en equipo sea ineludible por lo tanto me parece que fue una instancia muy interesante de cruce, de experiencias en equipos que no nos vemos todos los días mostrar todo lo que fue la difusión de carreras se ha dado un paso importante allí y la verdad es que cuando nadie nos mira decimos entre nosotros que tenemos algo que ver con la matrícula de la UNED nuestra gente, ahí mostraron el mapa en todos los lugares en donde se estuvo con el stand, con folletería y con presencia propia en algunos lugares con el stand de la editorial también y prácticamente no ha quedado lugar de la provincia sin que pasáramos por allí eso impacta la editorial ha pasado de una etapa de pelear libro por libro que era un poco lo que ellos relatan su experiencia previa a contar con un presupuesto que les permite planear en el año 15 ediciones por lo tanto, digamos, pueden trabajar con una previsibilidad que se necesita en el laburo editorial porque un libro no se hace en una semana por lo tanto la editorial ha cambiado en su calidad y cantidad de publicaciones ha tomado su cargo la edición de la revista de ciencia y técnica está trabajando con otras universidades, con municipalidades y con su web está vendiendo libros online, cosa que nos llena de orgullo porque es una puerta enorme que nos abre y no teníamos y ahora se agrega la apertura de la librería universitaria en la Valle, Buenos Aires lo cual, bueno, como se sabe, allí está Jehová así que ahí hay que estar nuestra editorial tiene títulos en la librería universitaria en venda Exactamente, y un poco que charlamos también en la reunión que me gustaría que rescates estuvimos hablando un poquito de cada cuestión pero del sistema de proyectos esta nueva modalidad de carga que justamente recién me acordaba porque venías diciendo todo lo que fue la editorial antes y lo que está haciendo ahora yo creo que con el sistema de proyectos es exactamente lo mismo este nuevo sistema de carga virtual ha revolucionado todo lo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo Sí, en verdad es un trabajo muy silencioso que están haciendo las chicas del sistema de proyectos en Paraná y en Uruguay que tiene que ver con data nosotros no teníamos base de datos de extensionistas de becarios, de proyectos de instituciones que trabajan con nosotros no teníamos esos datos es decir, sí están en cada uno de los expedientes que conforman la pila de los proyectos de extensión de 30 años para atrás pero cuando uno gestiona necesita manejar información de ese tipo hoy la carga digital en sí mismo no es muy distinto a cargar el Word que se cargaba antes lo que pasa es que nos permite capturar datos y tenemos las primeras bases de datos que hoy un extensionista hoy pone su apellido denme y ya aparece toda su información por lo tanto para adelante tiene un valor agregado muy importante y además nos permite controlar el sistema porque uno no puede estar rascando expedientes todos los días para saber lo que pasa de manera que más que la carga es el producto que genera la carga que son las bases de datos esto no se ve y es una cosa silenciosa pero está permitiendo ser más ambiciosos en cuanto al control y la calidad del sistema de extensión En tu experiencia personal como Secretario de Extensión ¿qué es lo que rescatás de estos cuatro años? y sobre todo desde 2013 Mirá, el equipo que se ha formado que en verdad tiene el basamento del equipo que estaba antes que ha modificado una actitud me parece a mí que se ha previamente que era obviamente vinculada al liderazgo de la Secretaría se ha comprendido, se ha incorporado el concepto de informar rápido informar velozmente muchas veces estamos poniendo noticias que están ocurriendo en ese momento o sea que la gente, el equipo, la actitud y el liderazgo no me quiero quedar afuera me parece que explican el fenómeno yo me pongo en último lugar realmente porque la gente ya estaba ahora, tenemos tres o cuatro correcaminos ahí nuevos que realmente son nos muestran el camino en cuanto a que podemos abordar cosas que antes no podíamos hacer por cuestiones de tiempo y técnicas y también hay que decir que la gestión del ingeniero Gerard ha equipado a la Secretaría de todo lo que hemos pedido para estar a la altura de la televisión digital y de los medios digitales de hoy de manera que yo creo que la suma de todos esos elementos es lo que explica lo que está pasando con la extensión Muy bien ¿Algo más que quieras agregar? Sí, buen año para todos y nada más ¡Gracias!